Cambié las cosas de lugar Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí, ni yo me lo creí Te miras al espejo, ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí Ni yo me lo creí Las cosas que me hirieron no desaparecieron Volvieron a pasar Por no perder el centro me fui metiendo dentro Me alejé de los demás Y ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Las cosas que me hirieron ya desaparecieron Y no regresarán Puedo volver al centro, puedo salir de adentro Y me abrace a los demás Y ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Ahora que estoy en otro lugar Tengo más aire que respirar No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad Te pido perdón, te hice sufrir Fue tanto el miedo que me perdí Lo voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad No voy a cambiar, no voy a perder la oportunidad ¡Eso!